Baile, canto, dibujo y más talentos artísticos fueron presentados durante el Festival Estudiantil de las Artes, que organizó la Escuela de Peñas Blancas en Pérez Celedón. La intención fue que los estudiantes dieran a conocer sus trabajos y se proyectaran a la comunidad. Baile floreclórico, solista y coro. ¿Y qué le parecen estas actividades? Son muy, son, como les digo, son muy importantes para desenvolverse en sí mismo. ¿Muy contenta? Así, y es muy importante para mí, ya que es el último año. ¿De la escuela? Sí. ¿Y hacía falta hacer esas actividades? Sí, fueron tres años que hicieron falta. En baile popular. Bueno, y cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia, todos esos detalles? Muchos nervios, sí. A veces uno se equivoca en los bailes, pero todo salió bien. Y ya me faltó un año más y ya termino con eso. ¿Y hacía falta en esas actividades? Sí, ya que, ¿cuántos años fue que no estábamos en la escuela? Entonces, sí. En baile floreclórico. Bueno, ¿y qué le pareció la experiencia acá en el festival? Muy bonito, la verdad. ¿Contento? Demasiado. Gracias a la profe que nos enseñó mucho, la verdad. ¿Le gusta el baile folclórico? Sí, sí. Desde primero bailando. Uy, qué montón de años entonces. Sí. ¿Se hacen buenos amigos y todo? Claro. En dibujo y canto. Ajá, ¿y qué te pareció el festival? Demasiado lindo, me encantó. ¿Contenta? Demasiado. Sí, bastante. Ya hacían falta esas actividades, ¿bien? De esta manera buscan retomar las diferentes actividades. Para nosotros como Centro Educativo Peñas Blancas es volver a retomar las actividades que tienen programadas el Ministerio de Educación. En este caso, una de las actividades primordiales o que más resalta es el Festival de las Artes, conocido como FEA. En este caso, el Centro Educativo realizó varias actividades. Tuvimos la bendición del apoyo de los padres de familia que siempre es las personas más importantes ahí porque es el que anima, lanza a los estudiantes a que quieran hacer actividades. Entonces, en este caso, pues también es parte del personal, la Junta de Educación, para poder montar todo este escenario el día de hoy. Entonces, muy contento, muy contento porque fue hermoso en todo sentido de la palabra. Para nuestra institución es muy importante tratar de tener las familias más unidas, integrar los alumnos, ¿verdad? A la comunidad y que la comunidad seamos uno solo con la institución. Las festividades, si bien es cierto, ¿verdad? Se habían hecho un poquito aparte por el asunto de la pandemia, pero reconocer que volvimos un poquito a la normalidad, darles esa satisfacción a los niños de establecer sus habilidades, ¿verdad? Que es el aporte más importante y por lo que nosotros como educadores estamos en la institución, para nosotros es muy importante. Hoy fue una gran fiesta, lo disfrutamos muchísimo y agradecer a los padres de familia, a los alumnos, a los compañeros, porque formamos un equipo de trabajo hermosísimo, sin ellos es imposible lograrlo. Así los estudiantes subieron un día para disfrutar y mostrar todos sus talentos.